Y entraron a robar anoche, o sea, antes de anoche en realidad, y bueno, en realidad, o sea, más que nada, o sea, es el tema del trauma, o sea, el forcejeo, los golpearon, los ataron, viste, toda esa situación, hubo, generó bastante trauma, digamos, ¿no? Eran tres personas que ingresaron por dónde? Ingresaron por la habitación de mi mamá, que da el patio. ¿En el fondo? En el fondo de la casa, sí. Levantaron la persiana y entraron las tres personas mientras dormían. Eso, o sea, los llevó a levantarse y a salir corriendo de la cama, pero bueno, ya cuando se dio cuenta ya estaban adentro, o sea que no tuvieron mucho tiempo de reacción tampoco. ¿Estaba el matrimonio, digamos, tus padres? Sí, solo mis padres, que son los que vivían acá, o sea, así que estaban solo ellos. Y a partir de allí, una odisea, porque claro, los amenazaron, los ataron. Y sí, sí, los ataron, o sea, pedían el dinero. Viste, hay una señora de enfrente que pobre se tuvo que mudar, vendió la casa, que eran a las once del mediodía, a las tres de la tarde, la chica de allá a las cuatro de la tarde le entraron, la arrepiaron toda la puerta. Entonces, viste, vos decís, era de día, bueno, a la noche te relajabas un poco. Igual, así mismo, viste, nosotros tenemos un grupo de vecinos que nos comunicamos si pasa algo, sentimos algún ruido. Pero bueno, esto como que te superó. ¿Qué pasó puntualmente? Esa noche, mira, fue, viste, terminó el partido de Argentina. Bueno, acá se sentía, no sé si era en La Paz, Ascuénaga, viste, las motos con esos cortes, era un ruido infernal. Y ayer se arregló, dicen, pero no, laburé a nafta porque eran tres horas de cola, dos horas. Entonces, laburé a nafta y renega menos. ¿Y se siente cuando se trabaja a nafta y cuando se trabaja a gas? ¿Hay diferencia de cuánto? Hay diferencia, hay mucha diferencia de plata. Tiene que estar parado todo el día. Pero bueno, ahora se normalizó, dicen. En el Consejo Deliberante se trató un proyecto y esto tiene que ver con un carril exclusivo para el sector de los taxistas. ¿Lo ve viable? ¿Cree que se va a poder poner en marcha? Por lo que escuché no se respetaba. Así que en una sola estación se respetaba, creo, en 143 y 44. Así que... ¿Y cuánto tiempo pierden? Nos decía entre dos o tres horas. ¿Qué implica? ¿Cuánto dinero en la recaudación? No sé cuánto, pero... Hoy, efectivamente, vamos a darle una respuesta a la nota del presidente de YPF. Ya la firmé. Y quiero contar algunas de las características de esa nota y algunas cuestiones vinculadas al contenido de la respuesta. La primera tiene que ver con que varias consultas que se le hacen al gobierno de la provincia, al ejecutivo provincial, superan las atribuciones del ejecutivo. Lo que sí comento en la carta es que, como muchas de las cuestiones involucran leyes, hemos resuelto enviar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas que tengan que ver con grandes inversiones, producción y trabajo en la provincia de Buenos Aires. A través de esa ley pretendemos englobar varios de los requisitos o las necesidades que presentan las compañías para llevar adelante el proyecto. Y el panorama que ahora otra vez empezó a aumentar todo otra vez, los costos fijos como la luz, el gas, los impuestos, el aumento de la materia prima otra vez. Todavía nosotros no hemos tocado ningún precio, estamos manteniéndonos hasta que podamos, pero sabemos que en algún momento vamos a tener que aumentar. Hablábamos de los servicios. ¿En cuánto se incrementaron? No, los servicios se incrementaron un 300, 400% fácil, tanto la luz como el gas. Son materia prima indispensables para nosotros. ¿Pagaban cuánto y cuánto pagan ahora? Y, por ejemplo, el gas, que estábamos en 40 en el principio de año, lo estábamos pagando 340. Y la luz, estábamos en 200.000, ahora estamos en 650.000 pesos por mes. Y en el momento de la materia prima se vio todo lo que es reflejado, por ejemplo, todo lo que es verdulería y camisería, que nosotros hacemos comida. Con la municipalidad tenemos un acuerdo firmado con CAMI y FEBA con respecto a centros comerciales para hacerlos más amigables con la gente y más atractivos al público. En ese tema se está avanzando, la municipalidad está bien predispuesta. Esperamos poder llegar a lograr todo lo que se tiene que lograr para mejorar estos espacios y que la gente se vuelque masivamente a los centros comerciales a cielo abierto y sacarle un poco a los centros comerciales tradicionales, a los grandes shopping. Y mantener a la gente en la ciudad, que es lo importante. Tenemos el centro comercial de Aclo, sobre todo, que tiene mucha afluencia de público porque Los Hornos es muy localista, la gente de Los Hornos. El museo tiene permanentemente visitas, no solamente de turismo, sino también muchas escuelas que nos visitan, pero en este periodo de vacaciones obviamente se incentiva mucho por la actividad. ¿Y con qué se encuentra la gente cuando viene acá, los chicos? Bueno, mira, hay muchas actividades que también desde la Secretaría de Cultura se están llevando adelante y nosotros vamos también ayudando y acompañando todas esas actividades en el sentido de que manejamos la historia con la parte lúdica también. Sobre todo cuando los chicos son muy chiquititos, entonces bueno, siempre tenemos alguna actividad que los incentiva a conocer la historia de la ciudad y también la figura de Dardo Rocha a través del juego. Nosotros tenemos acá en custodia las reliquias más importantes de la fundación de la ciudad. Todo el mundo quiere venir, de cualquier parte del país vienen acá, ya sea en el exterior también, vienen todos a visitarnos, vienen mucha gente de Uruguay, mucha gente de Uruguay a visitarnos. ¿Por qué? ¿Qué características tiene este avión? ¿De dónde lo trajeron? Es un avión que salió de un, si no me equivoco, salió del Palomar, estaba abandonado, un grupo de empresarios se juntó, una sociedad anónima y pudo adquirir este avión y lo trajo acá a la Repu. ¿Y se puede ver el avión? Está en las botajas presidenciales porque la última configuración de este avión fue un avión ejecutivo, así que por dentro está a modo ejecutivo. Es un avión de lujo del año 2017, que fue la última vez que fue usado de esa época. ¿El presidente viajó? Estuvo Néstor Kirchner y estuvo Menem en este avión cuando el Tango 01 estaba inactivo. Bueno, para aquellos que quieren venir a visitarlo, ¿va a estar abierto todos los días? Todos los días, vamos a tratar de venir a las 9 de la mañana, pero el horario oficial es de 10 de la mañana a 18 horas. Se realizó acá en el Polideportivo Municipal de Ensenada, a la mañana, todo lo que fue en la zona distrital de los Juegos Bonaerenses. Y ahora, a continuación a la tarde, tenemos todo lo que es el torneo de la Liga UDEPA. Siempre apostando a lo que es el patinaje en Ensenada, Berizo, La Plata y zonas allegadas también. ¿Hay una gran participación con muchos clubes que toman parte de este evento? Sí, la idea es formar la Liga y hacer que sea un fogueo para que los chicos puedan seguir avanzando en otras categorías más importantes, como nacionales o sudamericanos, que sea algo zonal para ir preparándose para eventos más importantes. ¿Hay distintas categorías y chicos de todas las edades? Sí, sí, por supuesto. Esto abarca desde los 3 años hasta las adultas. Son distintas categorías, distintos niveles. Una masa madre es un cultivo que se hace con harina y agua. Te lo explico básicamente, como para que la gente lo entienda. Que se alimenta todos los días, como si fuera una mascota que tenemos, con harina y agua. Se crea primero, después se mantiene con harina y agua. Y bueno, es lo que se usa para fermentar los panes de manera natural. Todas las masas que hacemos nosotros tienen 24 horas de fermentación mínimo, siempre. Pero si le sumás el proceso de la masa madre, ya ahí se suma un día más. Se suman 24 horas más. Así que sí, mínimo 48 horas tendré el proceso. ¿Y qué características tiene distintas? ¿Es un pan que vos lo ves y parece con una corteza más crocante, no? Está, va mucho en el color, en el sabor, la textura, como decís vos bien, que es lo que buscamos, viste. Todas las masas madre, yo he probado panes de varios lados y todas tienen su cosa, viste, que los diferencia, viste. No es que por ahí hay más ricos, viste. Puede ser más ácido, menos ácido. Está en el panadero, buscar por dónde quiere ir, viste. Y bueno.